Bien, comisario, estamos acá en Punta Soberana. ¿Qué fue lo que pasó durante todo el día que hubo todo un operativo de bomberos, la policía? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros recibimos el requerimiento por parte de esta localidad de bomberos acerca de un artefacto que se había encontrado en esta ocasión. Aparentemente era un artefacto explosivo. Así que bueno, a raíz de eso y de que el personal idóneo en esta materia se encuentra en Río Gallegos, se comisionó el personal acá en el lugar y bueno, se pudo contestar justamente que aparentaba un artefacto improvisado. A las 5.50 aproximadamente, de acuerdo que pudimos comprobar, estalló o por lo menos escuchó una detonación de algo. ¿Era el explosivo? ¿Era un explosivo? No, no, no. Si era o no un explosivo se va a ver después una vez que se levanten las pruebas y se puede determinar. Lo que usted escuchó es el método que utiliza el personal de explosivo justamente para desintegrar este tipo de artefactos. Y después de una vez hecho de esa maniobra, se puede ver bien que estaba compuesto el artefacto. No, no sé que en sí no necesariamente podría decir que era algo que fuera a detonar. O sea, ustedes lo hicieron detonar. No, no, no. Lo que escuchó es porque es el material con el que nosotros trabajamos y bueno, después de hacer ver la experiencia, se te dio no mantener el explosivo. ¿Es habitual esta situación? ¿Es habitual que se encuentre en algo parecido a un explosivo? No, no. Así de esta manera no. Porque simulaba todo como un circuito de explosivo pero no es habitual. Perfecto. ¿Quiénes participaron del operativo? Bueno, ya en el lugar, se encontraron el acuerdón del lugar por medidas de prevención. El personal de bomberos de acá en la localidad en conjunto con el personal de comisaría y gente de salida que por protocolo ellos tienen que estar en el lugar para poder proceder a hacer bien el trabajo de detonación. Y gente de gallego que está a cargo del suscripto con personal técnico en desactivación de fusión.